El viernes comenzaba la consulta ciudadana propuesta por la Plataforma contra la Privatización del Agua. Tras un breve litigio jurídico, quedó establecido que no se trata de una consulta vinculante. Es vinculante, no tiene ningún valor oficial, pero tiene este valor, no sentimental, sino un valor reivindicativo, de protesta, de conciencia, de ciudadanía, que nos parece poco, a mí me parece muchísimo. La propuesta de la Plataforma había encontrado obstáculos desde la delegación del Gobierno y desde el Gobierno municipal, que puso en duda su legalidad. Al final, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estableció que era legal hacerlo sin tener carácter de consulta ni referéndum, sino como mesas informativas que recogen opiniones, no votos. En las elecciones generales, autonómicas y locales, que es cuando ejercemos el voto, no se nos pide la opinión, se nos pide el voto. Entonces, por lo tanto, no tiene que haber los medios de control, la exigencia del DNI, que verifique el censo electoral. Podemos opinar en una mesa una cosa y en otra mesa de al lado podemos opinar en otra mesa informativa lo contrario. Según la valoración del PP, la gestión pública de la empresa de aguas ya está resuelta sobre firmes bases jurídicas y económicas. Ante este acto informativo que se va a presentar durante estos días, ayer hubo un acto informativo en otra mesa mucho más importante, que es la mesa del alcalde de Alcázar de San Juan, en donde hubo, lo que digo, me vuelvo a repetir, un acto muy importante, que fue el que cierra todo el proceso, que es el acuerdo entre el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y Aqualia, creando la empresa Aqualcázar. Y en esa empresa Aqualcázar sí que puede y va a hacer el mantenimiento y la habilidad del servicio de aguas para... Por todo ello, antes de iniciarse este fin de semana la debatida consulta, el portavoz popular hacía una diferenciación sobre lo que es importante de verdad mediante una comparación con el concurso de vinos del sábado. El quinto concurso es muy importante, es una promoción para la ciudad. Entonces, creemos, utilizando la cita, una cita bíblica, queremos que este fin de semana convertir el agua en vino. Queremos que lo más importante de este fin de semana no sea una consulta acto informativo, que ya están sobradamente informados los ciudadanos de Alcázar y sus instituciones ya han tomado las decisiones que les corresponde respecto a esa gestión de agua, sino lo más importante es destacar la importancia del concurso regional de vino. El mismo viernes, dirigentes de partidos políticos de izquierda expresaron su apoyo a la Plataforma del Agua. El coordinador nacional de Izquierda Unida visitó una de estas mesas informativas para defender el derecho al agua. El derecho al agua que además en Alcázar, ¿por qué se mueve tanta gente? De la información que tenemos, ya la conocíamos los que somos de la zona, que forma parte de la identidad de este pueblo. Que aquí ha habido muchísima gente que recuerda cómo han trabajado y han trabajado cuando se montaron las tuberías del agua. Es decir, que es un elemento que tiene un arraigambre plenamente popular. Y la gente lo que está viendo es que le quitan algo suyo. El coordinador recordó que fue alcalde de Argamasilla de Alba, donde la gestión es pública, y cuesta al consumidor la mitad que en Tomelloso, donde la gestión es privada. Para Izquierda Unida, la movilización de Alcázar es un ejemplo a seguir para recuperar la gestión pública del agua. Exigiendo que las aguas vuelvan a su cauce, y que su cauce es que las aguas son del pueblo. Y por tanto, probablemente se entre también en una batalla no solo política, sino jurídica, después de este despropósito que, repito, hace una corporación y con una mayoría determinada, y que la hace contra la voluntad popular, o cuando menos sin conocer realmente en urna cuál es la voluntad popular. Y repito, por última vez, en un tema que no iba en el programa electoral. Y por tanto, estamos ante una estafa ante los ciudadanos y ciudadanas de Alcázar. La plataforma comenzó el viernes a recoger votaciones preguntando si se desea una gestión 100% pública del servicio de aguas. Solo podría responderse sí o no, mostrando un documento que acredite estar empadronado. Por su parte, del Partido Socialista, el viernes estuvieron en Alcázar dos diputados nacionales por Ciudad Real, José María Barreda e Isabel Rodríguez. Yo creo que es muy importante que Alcázar no se haya rendido, que esté dando la batalla, que esta es una batalla por la democracia, que están ganando los ciudadanos ante aquellos dirigentes que se creen que las mayorías absolutas le dan poder para todo, como si fueran las dictaduras. Y las mayorías absolutas las dan los ciudadanos para que gobiernen lo mejor posible a sus intereses, no para que machaquen continuamente a los ciudadanos. Barreda, por su parte, señaló que la democracia no consiste solo en votar cada cuatro años y que tendencia es incrementar el nivel de participación. Hay que acostumbrarse a eso y además yo creo que cada vez será más frecuente, porque yo creo que estamos en un momento muy importante en nuestro sistema político. Ha habido acontecimientos de diversa índole que no viene al caso mencionar ahora, pero que apuntan en la dirección de una mayor participación, de una mayor conciencia y, por tanto, el ejemplo de Alcázar de San Juan es digno de apoyarse e incluso de aplaudirse. Y a eso venimos. En cuanto a los tipos de gestión de los servicios públicos como el agua, el expresidente de Castilla-La Mancha señaló que lo que importa es que se tenga en cuenta la opinión general. Que están en su derecho a manifestarse. Y no pasa nada. Y no hay que temer a esos procesos. No hay que temer a la participación. Y, por tanto, a mí me parece no solamente lógico, sino muy legítimo que en Alcázar haya una alternativa, se quiera decir que no a un proceso con el que no se está de acuerdo y las cuestiones de gestión cambian mucho de unos lugares a otros y concurren muchas circunstancias. Pero yo hoy aquí no vengo a hablar de gestión, vengo a hablar de democracia y de participación. Para la plataforma, el proceso no está terminado, afirmando que continuará con sus protestas contra una decisión que no consideran inevitable. Y no solamente en esta campaña, sino en muchos años, como acto ciudadano más importante que se va a hacer en Alcázar de San Juan. Creemos que es todo un ejemplo en todo el territorio nacional, con lo que está ocurriendo con el espolio de los bienes naturales, con el espolio del agua, con estos atropellos. Yo creo que estamos dando un ejemplo de ciudadanía. Lo hemos hecho con todas nuestras actuaciones, nuestras acciones. La plataforma habilitó en sus mesas una aplicación informática que impedía repetir el voto en diferentes mesas. El lunes se habían superado las 7.000 votaciones. Todos los acuerdos plenarios de la adjudicación provisional y la adjudicación definitiva y una especie de paripé de firma, de acto protocolario que hicieron ayer intentando poner freno y intentando poner límite a la linde. Pero que sepan nuestros políticos que cuando se tienen claras las cosas y cuando se trata de defender el patrimonio de todos y un bien humano como es el agua, no ahí se pueden poner límites.